¿Qué tal? Respetada y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com www.rionoticias.co Periscope en Instagram Mil gracias por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación Les recuerdo que hoy es lunes 20 de febrero del año 2017 Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería un día caluroso, temperatura máxima de 35 grados centígrados Temperatura mínima de 24, probabilidad de lluvias al 10% en el informe de hoy En la mañana de la página web del IDEAM Que Dios les retribuya a todos y a todas las personas que nos regalan estos minutos Con bendiciones de prosperidad, salud, alegría, sueños, sueños en grande No se olvide nunca de que usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con todos nuestros temas ¡Ay, madre querida! Ajá, Wanchi, ¿por qué estás llorando? Lo que pasa fue que gané y no me pagaron ¿Qué vuelo que ganaste? Un chance que me hizo un tip ahí en la calle y le aporté todo lo que tenía ¡Oh, joda! Eso es ilegal, no es que eso es manual ¿Y sabes quién te responde? ¡Nunca! ¿Y cuándo te lo pagan? ¡Nadie! Apuéstale a la salud, con récord, ahora tienes más La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes Evite sanciones, ser legal paga Mayores informes, calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Llevame a la montaña, más alta que tenga la sierra Llevame a la montaña, más alta que tenga la sierra Machu Picchu el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas Machu Picchu el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas A las seis y treinta y cinco minutos de la mañana En www.monteriaradio38grados.com En www.rionoticias.co En Instagram y en Periscope Damos inicio a nuestros comentarios de hoy lunes 20 de febrero del año 2017 Teniendo como fondo musical al grupo Nietzsche Que le compuso ese bello disco, ese bello tema al Perú Y que después del himno de Perú Ese es el tema más escuchado en esa capital, en Lima Antes de iniciar nuestros comentarios A todas las personas que nos siguen No dejen de estar cercanos a todo lo que está pasando en Ecuador Hay toda una confusión hasta hace unos pocos minutos En el sentido de que Si iba arriba el candidato de Rafael Correa Pero todo indicaba que se iba a una segunda vuelta Hay algunos analistas que están convencidos de que así será Otras personas en especial Los contrarios a Rafael Correa Consideran que de pronto lo que quieren hacer es un fraude para ganar en primera vuelta De todas maneras hay que estar pendiente de esto que está sucediendo Ellos son nuestros vecinos Y muchas veces uno tiene que ver qué pasa Porque lo más importante es que si hay un incendio allí Lo más probable es que lo próximo que se incendie sea tu casa Es un simple comentario para invitar a las personas a que estemos pendientes de lo que está sucediendo en este vecino país Este fin de semana tuve la oportunidad de escribir una columna Con respecto a muchos comentarios que ustedes han tenido aquí La oportunidad de escucharlos Y no quiero dejar terminar Y quiero seguir tocando estos temas Que tienen que ver con el caso de Brecht En donde todo parece indicar Que el único negocio lícito Y coloquen lícito entre comillas sencilla De Odebrecht En toda Latinoamérica Y en toda África Imaginen ustedes En esos dos continentes Fue El que hizo con Luis Carlos Sarmiento Angulo De resto Todo mal Esto Que ha sucedido con Odebrecht Es La marca De la corrupción Total En Latinoamérica Y que inicia Desde los gobiernos Y que no es un problema De provincias Que no es un problema De comarcas O si estamos en Colombia De departamentos y de municipios Esos son los tipos de negocio De presidentes Prueba de ello Es que están involucrados Presidentes O expresidentes Siempre He manifestado que hay negocios En esto de la corrupción De presidentes De ministros De superintendentes De gobernadores De alcaldes De alcaldes de distrito De alcaldes municipales Recuerden que hay una gran diferencia Entre un alcalde de distrito Y un alcalde municipal Y negocios de diputados De congresistas Y de concejales Ya hoy en día Hasta ediles Tienen negocios En esto De la corrupción Pero quiero quedarme En la cúpula En ese tipo de negocios Ese tipo de negocios En Colombia Así como está centralizado Todo en Colombia Todo Absolutamente todo La corrupción También está centralizada Quiero dejar en claro Que aquí no estamos diciendo De que como Aquí tenemos problemas De corrupción Ustedes tienen allá No hay responsables No Vean mire No No tuerzan El El comentario Como Alguien trató de decir No Como Todos somos culpables No hay responsables Culpa de todos Consuelo de tontos No No Nada de eso Lo reitero Hasta la saciedad La responsabilidad Penal Es individual En Colombia La responsabilidad Penal En Colombia De municipal No existe La responsabilidad Penal Departamental No existe La responsabilidad Penal De comunas No existe La responsabilidad Penal En Colombia Es individual La responsabilidad Penal Con sanguínea No existe Ya La responsabilidad Penal De paisanaje No existe por mucho que traten de mostrarlo de insinuarlo desde el interior de este país entonces con esto cada quien, cada cordobés que está implicado en escándalos de corrupción responderá y yo espero simplemente que sea un juicio imparcial en donde se respeten todas sus garantías y que haya un debido proceso y que si la fiscalía demuestra más allá de toda duda razonable vendrá una condena no va a pasar más nada el problema es que Odebrecht desnudó a todos los bandidos de cuello blanco y de estrato 7 que están en el interior de este país y que como esa situación pareciera que los avergüenza porque como ellos se han mostrado siempre manos limpias ha venido una andanada en contra de las regiones en especial de Córdoba de querer mostrar a Córdoba como el eje central de la corrupción por tercera vez si es cierto que hay problemas serios de corrupción en Córdoba en todo el departamento y tan serios son que han llevado al asesinato de personas como el caso Jairo Zapa como el caso de un testigo en el carrusel de la educación que aún no se ha demostrado a ciencia cierta pero que bueno unos dicen sí otros dicen no pero como esa es una estrategia de defensa de que unos digan lanzar una serie de consejas que digan una cosa y otros dicen otra precisamente para que haya una confusión esto nos ha llevado a que tengamos en claro de que el problema de la corrupción en Colombia no es un problema de Córdoba no es un problema de Sahagún es un problema centralizado como todo lo ha estado en este país es un problema que ha tocado desde la casa de Nariño hacia abajo hoy Otobula hay que creerle pero hace dos semanas era el criminal más grande que podría haber dado este país solo quiero ser incisivo en la manera torticera en la manera maquiavélica como manejan la información de la corrupción desde Bogotá esperen ustedes lo que viene con la fiscalía para Córdoba ¿por qué? porque el fiscal va a querer acuérdense como se ilustra la justicia con una balanza esa balanza muchas veces uno le mete mano no crea usted que la balanza de la justicia se mueve sola la balanza de la justicia la mueven humanos seres humanos y muchas veces algunos le meten la mano abajo para que no pese tanto o para que se vaya hacia el otro lado o para equilibrarla lo más probable es que vayan a venir decisiones duras de la fiscalía en contra de Córdoba pero que será nada menos bueno es cierto que deben de venir esas decisiones porque hay unos problemas serios de corrupción lo que yo espero es que no sea un farol para ocultar y para desviar la atención de los corruptos y de los bandidos de Bogotá y en eso es que tenemos que estar muy atentos no estoy diciendo que esas decisiones no se tengan que tomar por supuesto que hay que tomarlas y los cordobeses están a la espera de que así sea para ver si se le pone un freno a todo esto pero es mucho más cierto aún que esperamos que esto no solo sea el pago de unos chivos expiatorios para no perseguir a los bandidos de cuello blanco del interior de este país y que son los que han centralizado la corrupción en este país en Colombia venga al centro de diagnóstico automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas la tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia CDA de Córdoba carrera segunda 45411 teléfono 785-1055 nuestro correo electrónico CDA Córdoba EU.com manos expertas al servicio al servicio de su vehículo con antioqueños balas que sea todo el mundo goza y también rumbea y en todas las fiestas también brindamos y todas las noches nos los pegamos con antioqueños balas que sea todo el mundo goza también rumbea el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad a las 6 y 46 minutos de la mañana en www.monteriaradio38grados.com en www.rionoticias.co en Instagram Periscope continuamos con nuestros comentarios la semana pasada en Estados Unidos su presidente Donald Trump da unas declaraciones y una de esas declaraciones dice que la prensa es el enemigo de la sociedad esa cita textual encomillada le ha dado la vuelta al mundo y ustedes saben que lo que pasa en Estados Unidos en Estados Unidos estornudan y a toda Latinoamérica todo lo que está debajo del río Bravo hacia el sur le da gripa son dos situaciones diferentes lo que está viviendo Estados Unidos con su presidente pero con la gran diferencia de que en Estados Unidos existen unos medios de comunicación muy poderosos muy fuertes existe una democracia de cientos de años existe un congreso de la república fuerte existe un poder judicial fuerte en Colombia esa cita de Donald Trump en Colombia cae como anillo al dedo allá de pronto no por lo que se está viviendo porque él está en una guerra contra todo mundo para que lo dejen hacer todo lo que quiera pero si usted mira hoy en Colombia a mí no me cabe duda que los medios de comunicación que se manejan desde el interior de este país es que esto es una desgracia mire la desgracia más humillante que pueden tener los colombianos pero los de resto el resto de colombianos que no están en el interior del país es esa es ese centralismo humillante entonces en Colombia todos esos medios de comunicación que se manejan desde el interior del país están hipotecados a las grandes corporaciones están hipotecados al gobernante de turno por pauta estatal ustedes no se imaginan los miles de millones que se manejan mensualmente por pauta estatal y usted no la escucha en las emisoras de Montería o sea estoy hablando de las emisoras locales de Montería usted no la escucha esa pauta estatal en las emisoras comunitarias FM de Montería ni de Córdoba no eso es desde el interior del país o sea que esa cita de Donald Trump es terrible para las grandes democracias como Estados Unidos como el Reino Unido como en España por poner un ejemplo como en Francia claro que es terrible una cita de esas pero para un país como Colombia la cita cae como anillo al dedo por segunda vez se lo digo en el sentido de que los medios de comunicación son un enemigo para la sociedad y si usted mira cómo se manejan los medios de comunicación en este país son un enemigo para la sociedad usted no crea que una revista famosa de este país habla de paz y tiene una cosa que se llama ventana abierta o algo así para hablar no eso cuesta miles de millones de pesos en pauta publicitaria no crean ustedes que cuando esa revista ha hecho especiales de Córdoba la misma Córdoba que dicen que es de mafiosos pero resulta que cuando hacen esos especiales de Córdoba y pautan allí de Córdoba esa plata no es mafiosa no creen ustedes que esos especiales son gratis que dicen vamos a buscar lo bueno lo grandioso de lo que tiene la región Caribe en especial Córdoba no eso es pago ese es un gran problema que hay ahora mismo y mire ustedes quiénes son los medios de comunicación de quiénes son de poderosas empresas de poderosos empresarios que cada uno tiene su medio de comunicación usted por qué cree que aquí hay medios que no tocan absolutamente nada que tenga que ver con la banca o con el sector financiero porque usted no se da cuenta que aquí hay medios que no se atreven a tocar las concesiones que hay en el interior del país y que propendan para que se construyan vías que reduzcan el tiempo por ejemplo entre los llanos orientales y barranquilla por una sencilla razón porque las concesiones que están ahora mismo que existen ahora mismo son de poderosos empresarios del interior del país dueños de medios de comunicación usted por qué cree que el biodiesel existe en Colombia porque hubo un presidente que diseñó desde la casa de Nariño y el congreso de la república la ley para que el biodiesel los beneficiara a ellos y quiénes eran los cañicultores de ese momento ese mismo empresario dueño de qué dueño de canales y de emisoras pero eso no es corrupción eso no se llama corrupción eso se llama ser un empresario un emprendedor eso no se llama favorecimiento eso se llama emprendimiento todo esto para mostrarle como una frase que se dijo en Estados Unidos y que allá es terrible cae acá perfecta los medios de comunicación del interior del país se han convertido en unos enemigos de la sociedad ah que vienen y hablan de algunos casos de corrupción sí pero por qué no hablan de los de ellos por qué no hablan de los del interior del país por qué se han quedado callados por qué no investigan lo que está sucediendo al interior del país no porque esos negocios son de presidentes de ministros de grandes medios y esos son intocables antes de irnos al final del programa quiero recomendarle muy respetuosamente un artículo que está en el portal de la BBC mundo cómo hizo Islandia para reducir el consumo de drogas y de alcohol en sus jóvenes mañana ese tema pero me gustaría de verdad que tuviesen la oportunidad de leer ese artículo cómo hizo Islandia para reducir el consumo de licor y de drogas en sus jóvenes en el portal de www.bbc.com ahí está allí lo encuentra para que ustedes no vayan a decir que son cosas mías inventos míos es que aquí en Montería Radio dicen una cosa no simplemente para que usted mire que así como se han copiado de muchas por ejemplo la ronda de la avenida primera es la copia de un sitio igual igual o sea usted va a ese sitio en Estados Unidos y es igual exactamente es una una réplica y eso está bien pero así como han hecho eso también se pueden hacer otras réplicas en busca del bienestar de nuestros niños de nuestras niñas y de todos nuestros jóvenes hemos llegado al final de nuestro programa mil gracias por habernos acompañado